Si tú supieras Que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras Para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras Cómo te anuncia cada espacio de mi cuerpo Cómo palpitan tus recuerdos en el alma Cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entregame tu amor Para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos Para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre Ven, entregame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me basta el mundo entero Para amarte Si tú supieras Que es como un grito que se estrella en el silencio Este vacío de tenerte solo en sueños Mientras me clama el corazón por ser tu dueño Si tú supieras Puedes sangrar en tus ojos mis anhelos Cuando me miran sin saber Que estoy muriendo Por entregarte La pasión que llevo dentro Ven, entregame tu amor Ven, entregame tu amor Que sin medida estoy dispuesto a enamorarte Borra por siempre de mi vida Todas las lágrimas que habitan Cada noche sin tus besos En el rincón de mis lamentos Ven, entregame tu amor Que está mi vida en cada beso para darte Y que se pierda en el pasado Este tormento Que no me basta todo el tiempo Para amarte Para amarte Si tú supieras La pasión que llevo dentro No te pido las estrellas, ni la luna ni el sol Yo no te pido ser el dueño de tu amor O necesito que me jures la verdad Solo tu mirada me basta No preciso obligarte que me dediques tu existir Es tan sencillo lo que quiero yo de ti Has convertido en mi luz, mi manantia Ya no puedo más que en ti pensar Y tu mi amor me elevas al cielo Tu mi amor de mi sueño al desvelo Solo tu mi amor Tengo una sola petición Solo te pido Quédate, quédate, cariño Que tu eres mi adoración Quédate, quédate, cariño Has atrapado mi corazón Quédate, quédate, cariño Quédate, quédate, cariño Quédate, quédate, cariño No te pido una fortuna No te pido una fortuna Ni un tesoro que pagar En tu guarida es donde quiero yo morar Quiero perderme en el abismo de tu piel Para luego volverte a querer Y tu mi amor Me embriagas, me hechizas Y tu mi amor Con cada sonrisa Y tu mi amor Solo tu mi amor Llevas mi alma en tu bolsillo Por eso pido Quédate, quédate, cariño Que tu eres mi adoración Quédate, quédate, cariño Has atrapado mi corazón Quédate, 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 quédate Quédate conmigo, conmigo, conmigo Gracias por ver el video